La actriz mexicana paralizó las redes con una fotografía por Instagram en la que presumió su belleza y sensualidad. Cuando posó solo con una camiseta, aunque se trata de un look sencillo con un tanto blanco, sin estampados u otros detalles, la mexicana de 28 años lo utilizó Simbra en fotografías tomadas por su mamá, Glenda Reina, en las que aparece sentada en un restaurante, con una mano en la cadera y otra en los muslos. Mamá está en Ciudad del Cabo, escribió la actriz. Los halagos de sus fans no se hicieron esperar, al igual que de sus amigos. La imagen ganó más de 355 mil me gusta y se hizo viral. También se tomó una fotografía con su madre, que la fue a visitar a la ciudad sudafricana. Una belleza tanto por fuera como por dentro que paraliza, dijo la mexicana en dicha foto. Precalifica tu crédito PYME, desde dólar 100 mil hasta dólar 5 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. ¡Gracias!